Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, este es el cuarto programa de una serie que bueno empezó como un capricho un poco y luego pues le gustó mucho a la gente y decidimos continuarlo, la serie la hemos llamado la música con el puño en alto y es que este año se cumplen cincuenta años de la masacre de San Cosme, de lo que es conocido por la historia como el halconazo, son cincuenta años y son muy importantes porque estamos viviendo nuevamente un cambio muy muy importante en la política como lo fue mil novecientos sesenta y ocho, hace cincuenta y tres años y bueno pues volvemos a tener la efervescencia por este por este gusto, por el arte, por la música contestataria, testimonial y de protesta, pero también son ciento tres años del natalicio de una de las mayores exponentes de esta nueva música latinoamericana, de la nueva canción latinoamericana, que es, eh, ¿quién es? Dínoslo tú, Joaquín Barracos, bienvenido. Ciento cuatro años. Ciento cuatro. Violeta Parra, pues es, ¿quién no conoce alguna canción de Violeta Parra y quién no conoce o ha oído el famosísimo Gracias a la vida que nos ha dado tanto, ¿no? Entonces, pues, Violeta Parra es un ícono para toda la gente que hablamos español, para todos los latinoamericanos y para toda la gente que está preocupada, pues, de también tener a la música, pues, con el puño el alto, ¿no? Porque ha sido un punto de partida, sin lugar a duda, de una mecánica que se dio de manera muy natural en América Latina para comunicar las historias de las cuestiones que han venido pasando en nuestros pueblos, pues, desde siempre, ¿no? Y entonces, pues, claro, Violeta aparece hace justamente ciento cuatro años, un cuatro de octubre, y irrumpe en la sociedad chilena como como ella era, como la Violeta volcánica, como le decía su hermano, el poeta Nicanor Parra, ¿no? Irrumpe de pronto con una capacidad creativa impresionante, primero muy vinculada a las artes plásticas, se inventaba cuanta cosa que quieras imaginar para, para hacer arte, de muchas maneras, sus arpilleras son, esas que están viendo por ahí, son verdaderas joyas, ¿no? La primera mujer latinoamericana que pudo exponer en Louvre, en el Museo de Louvre, que pues, no es cualquier cosa, ¿no? Haber llegado ahí, y ella cargó con sus arpilleras y con su hijo Ángel, un gran, un gran músico también, ya, ella partió también, y que, y que, pues, si les insistió, miren lo que traigo, ¿no? Y es, la historia de las arpilleras de, de Violeta es muy interesante, porque ella, pues, toma los materiales que tenía en, 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 condiciones muy humildes, ella nace en un hogar muy humilde, y su padre la deja huérfana, pues, a unos cuantos años de edad, y la necesidad que ella tiene de expresar. Cuéntanos qué es una arpillera, por favor. Ah, bueno, es muy interesante, lo que pasa es que la, la forma de guardar el grano y el carbón también, y algunas otras, eh, eh, productos del campo, en muchos lugares ustedes habrán conocido los, los, los sacos, que se hacen, por ejemplo, de yute, ¿no? O de las fibras que hay en cada lugar. Allá en Chile encontraron una fibra muy, pues, muy silvestre, que pudieron, que, que es tejible, y se formó una, una tela para hacer ese tipo de sacos, para guardar grano, fundamentalmente, y carbón también, son muy importantes para la cuestión, eh, de, de los productos agrícolas, porque permite una aireación muy especial, y en los granos eso es importante para no provocar, este, la formación de hongos, por ejemplo, en lo, en las semillas. Entonces, una de las cosas interesantes de, de, de este, de este trabajo, pues, que hace, que hace Violeta, es tomar un material muy barato que encontró en el mercado, ¿no? Y, y utilizarlo para, pues, para eso, para hacer arte, y ahí comienza a tejer con los pedazos de listones que se encuentran en uno y otro lado, ¿no? Ese es el trabajo de Violeta y las arpilleras, es una verdadera locura, hay que, hay que verlas, ¿no? Perdimos tu, perdimos tu imagen, Joaquín, pero yo quisiera aprovechar para comentar, eh, eh, te lo comentaba a ti, pero quisiera que lo sepa nuestro público, eh, tenemos una discusión constante con YouTube cuando queremos poner música para ilustrar, pues, eh, estas épocas históricas, y, eh, pues, ellos, eh, eh, nos lo quitan, nos reclaman que tienen derecho de autor, que sí lo podemos usar, pero que, que no se puede monetizar, y nosotros les reclamamos que de acuerdo a sus propias bases, eh, se puede utilizar la, la música cuando está en un contexto documental, pero desafortunadamente, bueno, pues, en este, eh, estira y afloja, eh, pues, a veces, eh, se pierde mucho tiempo, y por eso queremos recomendarle al, al auditorio que nos está viendo, esperando que muy pronto se reanude la, la imagen de Joaquín, ya está, ya está, ya está próximo a reincorporarse, pero decía Joaquín, que afortunadamente, eh, nosotros tenemos, eh, la ventaja de que en tu, en tu canal, en tu, en tu red de cátedra, se pueden escuchar varias, eh, interpretaciones de Violeta Parra, de lo que has hecho con sus hijos, que en YouTube es una lata, porque estaba yo comentando, eh, ellos alegan que tiene derechos, luego nosotros, eh, contravenimos, diciendo que hay un uso legítimo de esas canciones, porque se trata de programas históricos de entrevistas, pero se pierde mucho tiempo, así que, si después de usted, eh, de ver esta entrevista, usted se queda con ganas, póngale cátedra.org, que va a encontrar muchas cosas de, de Violeta Parra, así, o cuéntanos tú cómo, cómo se accede. Así es, bueno, lo que pasa es que por muchos años, eh, justamente ese 4 de octubre ha sido como, como un día icónico, y también, bueno, el día en que, en que Violeta partió, eso fue hace 54 años, ¿no? Por decisión propia, ella se fue de este planeta, y, este, y nosotros aprovechamos para hacer varios programas donde mostramos no solo su obra, su poesía, su pintura, todo, eh, particularmente en Radio Unam, en Radio Unam, hemos hecho muchos programas, que, que justamente, además, porque, eh, el, la cuestión legal es un tema como para discutirlo muy largo, pero, mientras tú no estés lucrando con lo que estás haciendo, y no estamos lucrando, simplemente estamos enseñando las cosas, este, pues no hay abogado que te demande porque no estás ganando nada por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, pero eso, eso que los, se encarguen los, los que, los que tienen, los leguleyos, pues, los que están en ese, creo, bueno. El, el punto interesante es que, eh, el, nuestro interés, y digo nuestro interés de un amplio sector de músicos que nos llamó muchísimo la atención, la enorme producción de música que venía de América Latina, de Sudamérica particularmente, en aquellos años en donde el, 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 eh, había una efervescencia política muy importante y nos llegaba la información de lo que pasaba en otros países, pero también de lo que pasaba culturalmente, y de eso hablamos alguna vez que hicimos ya un programa contigo, eh, justamente cuando el aniversario del 10 de junio. Nosotros, eh, formamos un grupo que se llamó la Peña Móvil, y que justamente hacía esta idea de llevar el concepto de las peñas, o el, o los sitios en donde la gente se agrupaba, algunos dicen que las peñas, eh, el nombre viene porque se juntaban justo en las peñas, en las grandes rocas, la gente a comerciar, a platicar, a intercambiar, música, poesía, etcétera, y bueno, todos recordaron las peñas literarias, las peñas taurinas, o sea, esa, ese espacio que uno encuentra para encontrar gente y hacer una tertulia, y compartir conocimiento, ¿no? La, la, el concepto de las peñas musicales cobró mucha fuerza en Chile, cuando los hijos de Violeta, todavía Violeta vivía, pusieron la famosísima Peña de los Parra, y la Peña de los Parra fue un punto en donde comenzaron a converger los músicos que, que, que de una enorme calidad, que andaban por ahí, que todos tenían, no todos, una gran cantidad de ellos tenían una posición ideológica, pues, muy clara y muy definida al cambio que se estaba dando, el cambio que comenzó un día de septiembre, en 1970, cuando ganó la unidad popular de Don Salvador Allende, ¿no? Entonces, cuando Allende entra al poder y, y sorprende al mundo con su tesis de hacer un socialismo por la vía democrática, ¿no? Ya sabemos lo que pasó exactamente tres años después y como esa ilusión, pues, no, no, no funcionó, pero ese movimiento político es muy apoyado por una gran cantidad de músicos, y desde luego ahí estaban los Parra, ¿no? Me refiero a los hijos de, de Violeta. La Peña de los Parra debe haber comenzado por ahí del año 64, 65, Violeta Parra estaba en, Violeta Parra andaba viajando mucho por Europa y llevando su música a varios lugares, y los hijos hicieron una peña en donde llegaron grandes músicos, Patricio Mano, de reciente desaparición, desde luego Isabel y Ángel, el Intilimán y el Quilapayún, este, los músicos de países cercanos como el Uruguay, Daniel Viglietti, este, una gran, Rolando Alarcón, un gran, un gran compositor que murió poco antes del golpe de estado en Chile, y desde luego Víctor Jara, y todos estos grandes artistas encontraron un espacio en donde la gente iba a consumir esa música y llevarla a otros lugares. La gran ilusión de, de Violeta fue hacer una carpa, que no le llamó Peña, la carpa de la reina, que estaba situada en la, en una colonia, muy entonces afuera de, de Santiago, se llama La Reina, y que, y que le había costado un enorme trabajo montar y a donde llevó grandes músicos, hizo un esfuerzo excepcional porque eso funcionara, y desgraciadamente, pues no, 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 no funcionó, era lejos, era difícil que se hiciera la música y luego no había taxis o como mecánica para regresar, la gente no iba y, y no tuvo éxito, y, y es el mismo lugar en donde ella pierde ese suicida, deja, deja la tierra, pues, a unos días de haber publicado su enorme disco en donde está Gracias a la Vida y otras piezas del disco que se llama Las Últimas Composiciones de Violeta Parra. Violeta Parra, este, en, en toda esa época, lo que hizo fue empujar a los jóvenes, a los que venían abajo, desde luego sus hijos, pero muchísimos más, y les fue enseñando el camino, primero de, de la recopilación y de, y, y de retomar los valores de la música popular que se encontraba en lugares muy lejanos, ¿no? Ahí cuentan las historias de cómo iba en un burro subiendo la montaña y en el otro cargando una grabadora para ver en dónde había corriente y comenzar a grabar. Estamos hablando de mil novecientos cincuenta y tantos, cuando apenas existían las primeras grandes grabadoras de, de cinta abierta, y ella iba a recopilar y a reentender la música y a reinterpretarla y a reconstruirla, en muchos de los casos utilizando la décima, que es una de las grandes decimistas de América Latina, ¿no? Como, como, como otros. O sea, versos de diez sílabas. Exactamente. Los que no los acordamos muy bien. La décima, sí, sí, ya sabes. Sí, así como poco, así, poco a poco aprendo lo que es mancerar y arado, arrope, no recuerdo, ya, la manera en la que ella construye la décima, aquí tengo un libro que me regaló su hija, en donde ya es el, gran compendio de la poesía de Violeta Parra, y cuando ustedes oyen la forma en la que ella, por ejemplo, habla de, de su padre, ¿no? Dice, mi taita fue muy letrado, letrado para profesor, estudió y en las escuelas llegó a enseñar su diccionario. Mi mamá como canario nació en un campo florido, como sorzal entumido, creció entre las candelillas, conoció la que es la trilla, la molienda, el amasijo, como un chiquillo en los brazos, los otros seis en la cola, entramos como una ola, contentos como payasos, casi pisando los pasos de mi preocupado padre, que los montó por los aires a una casa misteriosa, que yo viví más hermosa que la capilla del fraile. Hermosísimo. Oye, ¿sabes qué, Joaquín? Alguna vez platicando con Antonio Aguilar, decía que había muchos méxicos y que esto también había, sucedía en la música. Antonio Aguilar, no sé si tú sepas, empezó estudiando ópera y le dijeron, ¿qué hace usted estudiando ópera? Igual que Jorge Negrete, póngase a cantar canciones mexicanas y entonces las empezó a cantar. Y eso te lo digo porque pensando en mi propia experiencia, pues a mí en 1968, yo tenía ocho años, la música en inglés no me gustaba, no me atraía. Ya fui hasta mucho después, a los dieciséis años, más o menos en mil novecientos setenta y pico, cuando me empezó a interesar la música, la música latina, y lo primero que a mí me gustó de Violeta Parra, fueron sus canciones con esglújulas. Es decir, no solamente hacía un arte musical, sino que nos enseñaba hasta hasta las formas de las palabras, ¿no? divertidas. Me han preguntado y co varias persónicas, sí, peligrosicas para las básicas, son las canciones agitadoricas, hay que pregúntica, más infantílica, soy solo un piñúfico la pregunta, la preguntarica, o sea, es una cosa genial en donde ella reconvierte todo para volverlo esglújula, y la forma muy divertida de hacer una crónica que se vuelve muy atractiva para todos, y que de alguna manera más o menos fácil de recordar, yo me acuerdo de algunas como ahorita fragmentos, pero leer a Violeta Parra es una delicia porque fluye de una manera maravillosa, y es de una gran accesibilidad para cualquier persona, ¿no? Que esa es otra cosa, de ahí poesía muy hermosa, muy sofisticada, de grandes poetas, pues que es poco accesible a las grandes masas, porque a la hora que la lee, pues no, no necesariamente se entiende el sentido, la idea, o no sé, de alguna manera hay poesía accesible y otra que no tanto, por muy buena que sea, pero el caso de Violeta es interesante porque prácticamente todo lo que ella escribe, y además en una cantidad impresionante, hay una anécdota por ahí en donde ella llega como casi como una apuesta, bueno, ¿y cuántas puedes hacer? Y entonces en lo que estaba esperando en una reunión se escribe seiscientas décimas, que además están hechas narrándola con el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, comienza, comienza a contar la descripción de los números hasta que acaba con el número seiscientos, ¿no? Y eso lo hizo como un ejercicio, y tú lo oyes y lo lees y es una, de una, es muy divertido, digamos, pero al margen de eso, eso además es muy, es relativamente fácil de cantar, y es relativamente fácil de musicalizar, y además mucho con el ritmo típico característico de los chilenos, que tienen varios, pero la cueca es como el ritmo, el mero, mero ritmo de los chilenos, y este, y además es muy bailable, y de alguna manera es más o menos sencilla la forma de interpretarla, entonces pues se vuelve popular, que esa es una de las cosas interesantes que tiene la música popular, tú puedes encontrar en la música popular prácticamente de cualquier país, cosas sofisticadísimas, dificilísimas de interpretar, pero siempre hay por ahí el origen de algo que casi todos replican y por eso se vuelve popular, porque no solo lo escuchas, sino también lo cantas y lo interpretas, entonces el chiste de la poesía es que crea, creó una escuela maravillosa, cuando ella era muy pequeña, le dio una enfermedad ahí que la metió en la cama, y una tuberculosis, entonces por ahí este texto que escribí para este lunes, decía gracias a la tuberculosis que nos dio a violeta, porque gracias a eso, que era de una inquietud brutal, se queda amarrada y se pone a hacer las arpilleras, entonces comienza a tejer una especie como de gobelinos, pero es una cosa que se inventó en esas telas rústicas, comienza a meter los pedazos de los hilos que le sobraban a lo mucho que tejía su madre, su madre mantuvo a la familia prácticamente tejiendo, tejiendo ajeno y reparando cosas y así, ¿no? Y claro, ella aprendió luego, 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 y inmediatamente pues se inventó sus cosas, y sobraba y encontraba pedazos de alambre y hacía esculturas de alambre, y pintaba, y bueno, es una cosa increíble, y que este personaje, tan con tan poca entre comillas preparación, comenzara a avanzar y avanzar y avanzar y acabar exponiendo en el rubre, es una cosa genial, ¿no? Sus obras prácticamente nadie las... bueno, sí se apreciaban mucho en Europa y demás, pero era difícil que vendiera un cuadro, que se mantuviera con eso, o una arpillera, que son unas obras gigantescas, ¿no? Y digamos que un poco gracias a eso, la mayoría de sus obras se conservó, y la han conservado muy bien, ahora la Fundación Violeta Parra, que dirige su hija y su nieta, Tita y Isabel, y que han logrado juntarlo todo, y por un tiempo exponerlo en un museo verdaderamente maravilloso, que está y estaba en Santiago, porque hace muy poquito lo vandalizaron y se metieron estos criminales fascistas que también se posesionan un poco de la cuestión allá chilena, y se metieron al museo de incendiarlo, ¿no? Y ellos, afortunadamente, se dieron cuenta que la cosa ya estaba muy peligrosa, y era una zona en donde la protesta popular estaba teniendo un punto de reunión muy cercano a donde está el museo, y dijo, esto se va a poner muy serio, nos van a agredir las derechas, y dicho y hecho, sacaron todo y poquito después quemaron el museo. Entonces, pues algún día ese museo se va a recuperar, y espero que pronto, ahora en diciembre, cuando las elecciones recuperen a ese país de los piñeiras y de esas mafias que han estado, pese a este brinco positivo que se dio después de Pinochet, ¿no? Y ha regresado a la derecha, y es una lucha dificilísima la de América Latina, y entre esas cosas se va la cultura, y se va el arte, y la música, y la poesía, y la obra, y el museo de Violeta Barra, ¿no? Entonces... Joaquín, yo te quiero preguntar, en este contexto del 50 aniversario del Alconazo, hay quien se molesta si le dices así, pero pues ya se quedó para la cultura popular el Alconazo, pero ¿cómo fue entrando la música latinoamericana a México, la nueva canción? Porque tú lo viviste desde el punto de vista estudiantil, y al mismo tiempo desde el punto de vista de la música, entonces quisiera que nos narraras qué se escuchaba en el 68, estábamos con los Beatles, con los Credence, o ya existía un poquito de interés por esta visión latinoamericana, porque sabemos que desde siempre, desde la XCW, por ejemplo, en toda América Latina se escuchaba la música mexicana, pero no sé cómo fue el fenómeno de allá para acá. A ver, la música de América Latina que llegó a México, que llegó de casi todos los países, llegó pues bajo un perfil bastante comercial, ¿no? La música popular, la música, digamos, folclórica, por ponerle un nombre, ¿no? México, por ejemplo, Lucho Gatica, trajo las primeras cuecas que se cantaban en México, y él las cantaba, pues era chileno, ¿no? Y los hermanos Silva, que era un grupo bastante bueno, muy de derechas, ¿no? Porque también hubo los músicos de derechas, pues pero llegaban aquí, y tocaban y demás. Yo tuve la fortuna de conocer a un dueto chileno muy, muy bueno, que se llamaba Los de Ramón, muy amigos de mis padres. Mi padre viajó mucho por América Latina, y mi acercamiento particular a la música y de mis hermanos, que todo mundo se metió mucho en esto, tiene que ver con la obra de mi padre, un médico que viajó por toda América Latina, llevando todo su conocimiento científico, y se traía de regreso discos y la cultura y la música, y él apreciaba muchísimo la música popular. Entonces aprendimos y la hicimos también muy nuestra. No solo se trajo la música, sino se trajo los instrumentos también. En esa diáspora que él tuvo por conocer y por visitar otros países, vivimos un tiempo con toda la familia con él en Venezuela, y nos trajimos el cuatro, el arpa con trabajo, las maracas, y aprendimos la música de los torrealveros y esos músicos de antaño que hacían una música extraordinaria. Pero esa música llegaba así muy como caseramente a un lugar, a otro lugar, no era una cosa que sonara en la radio ni en la televisión. Los de Ramón tocaban en el terraza casino, no sé si se acuerda que estaba por ahí por Insurgentes, y digamos había ciertos... Algunos muy pocos que los estaban viendo, porque ya la mayoría son milenials. Bueno, pero en el terraza casino estuvo otro lugar, que también ya está bien, ya también es para las viejas generaciones un lugar trascendental que fue Rocotitlán, pero eso es mucho después de los Arau y demás. Pero lo interesante de esa historia es que, si bien es cierto que no llega a la música por las vías tradicionales hacia la televisión y el radio, sí comienza a permear mucho a través de la cultura y la política asociada a esa música que va entrando a México. A partir del Che Guevara particularmente, y de la Revolución Cubana, mucha de esa música comienza a permear aquí. Y no estoy hablando de Silvio Rodríguez y Pablo Milanes. Estamos hablando de 59, entonces. Estamos hablando de lo que sucedió, por ejemplo, con la música de Carlos Puebla, que cantando con la música tradicional, lo que hacía era una crónica de lo que estaba pasando a partir de la Revolución Cubana del 59. Pero viene lo de Chile en el 73, y entonces comienza a venir también toda esa música, el 70, y durante esos tres años del gobierno de Unidad Popular, llegó una gran cantidad de esta música. Más o menos, en el año 66, justo cuando muere Violeta Parra, en ese año comienza a llegar mucha de la influencia, y se conoce mucho a Violeta, digamos, a raíz de su deceso. Es muy trágico. O sea, Violeta se conoce en Chile mucho porque se suicida, y porque es una tragedia, pero es una tragedia que se magnifica mucho los medios de comunicación, y la gente comienza a conocer mucho, sobre todo porque su último disco es una obra maestra, el disco que hizo con Alberto Sapicán, en donde está Gracias a la vida. Y entonces, claro, toda esa música comienza a correr por América Latina. La facilidad de llevar y traer la música de esa época no tiene nada que ver con lo de hoy, ¿no? Era a través de discos, pero discos, y un poco después los cassettes, comenzaron a moverse con facilidad. O sea, un disco ya no era algo único que había que prestar, sino podía replicarse a través de un cassette y comenzarse a compartir. Y eso nos permitió a los que nos gustaba mucho esta música, consumirla más y comenzarla a reinterpretar y hacer primero una especie de covers y luego a ponerse a producir cosas. En el 68, ya tenía dos años que había muerto Violeta. Los folcloristas, por ejemplo, un grupo muy icónico, había comenzado a hacer su música. Eran muchos músicos que se juntaban allá en la Casa de la Paz y en la Peña que hizo el Negro G, el Ches Negro. En esos lugares comenzó a irse mucho la rumba cubana, la rumba cubana que venía de la Cuba socialista, ¿no? Cuba comunista, ya no era la música de, no sé, de... Que nos había llegado muchísimo. Digo, México y Cuba están mega hermanados por toda la música que le llaman salsa, pero que tiene el bolero y desde luego la rumba y todo lo que viene, creo que es maravilloso, ¿no? El son. Hasta el danzón. Es una música que no nada más es mexicana. No, no, ya no. Pérez Prado, por ejemplo, y muchos otros, todos ellos, pues iban y venían a México, nos quedaba muy cerca. Pero claro, cuando viene la Revolución comienzas a reinterpretar esto, pero digamos los mismos ritmos, pero con otras letras, ¿no? Ya no estás cantando a los Elia Cruz. A los marcianos que llegaron ya, ya... Ya es otro tipo de marcianos, ¿no? Entonces, lo curioso de esa historia es que se vuelve muy, muy, este... Muy popular, o sea, comienza a tomar una gran fuerza. La muerte del Che Guevara ayuda mucho también a comenzar a mover la música alrededor del mito, ¿no? Y del personaje, de lo que hay. Entonces, pues bueno, el mismo Carlos Puebla hace muchas canciones y en toda América Latina se comienza a cantar música que habla de esa historia. Bolivia, que tiene una música andina muy importante, es un punto de contacto muy importante con Violeta Parra porque resulta que Violeta se va a Europa, lleva la música aquí y allá, y en Bolivia, y por una influencia que se va creando en un país muy culto, como es Francia, ¿no? En París, en el barrio latino, Violeta cantó en una pella que además nosotros pudimos también ir a cantar, ahí se llamaba La Candelaria, en el barrio latino, un lugar en donde, pues, será lo que es el barrio latino, los estudiantes, ese... Y era muy apreciado todo este movimiento y comienza a repercutir en México. Atahualpa Yupanqui, el gran compositor argentino, tiene éxito en Francia, y de hecho se queda a vivir por allá. Nicomé de Santa Cruz, el grande cinista peruano, murió en España. Violeta estaba por allá también y se enamora de un suizo con el que comienza a cantar y hacer cosas, es su famoso Rún Rún, ¿no? Rún Rún se fue para el norte, esa hermosísima canción que ella escribe cuando él la deja y se va al norte, estando en Chile se va al norte, o sea, Bolivia. En la peña Naira, una peña que armaron ahí, en la cual un protagonista fundamental es uno de los mejores charangueros del instrumento del charango que se toca en Bolivia y en el norte de Argentina y en Chile. Y este gran músico incorpora a un grupo, a un trío que se llama Los Jairas, y comienzan a hacer de la música latinoamericana algo muy exquisito, muy bien hecho, la música andina, y comienza a tener mucho esto, lo adoptan los chilenos, y se llega a Argentina y de allá viene para México y comienza un flujo de ir y venir. Los brasileños por su lado están haciendo lo mismo, hasta Chico Huarque, María Betania, y una gran cantidad de músicos que también comienzan a crear una influencia enorme y la facilidad, digamos, de que el disco se abarata, el disco se comienza a abaratar mucho por ahí en los principios de los 60's, el disco en los 50's, en los 40's era muy inaccesible, un disco de Baquelita, que corría una enorme velocidad. 78 revoluciones por minuto, por dos números. Y poco a poco el disco ya en los 60's se populariza, y una de las teorías, digamos, los expertos en música de por qué los Beatles tienen tanto éxito, es porque comienza a ser accesible su música en términos comerciales, o sea, ya puedes comprar un disco, ya tú puedes poseerlo, ya lo puedes oír en tu casa, o sea, no tienes que ir a un concierto a un poco, a un lugar a verlos, en donde además no había mucha libertad. Y lo mismo va pasando con la música latinoamericana en esos años. En los años 70 viene mucho hora, cuando sucede el halconazo y desde luego el 68, la música que sonaba, porque esa era tu pregunta además, la música que sonaba tenía mucho que ver con lo que se hacía aquí, Judy Reyes, Oscar Chávez, José de Molina, también un cantante que es un poquito posterior, y Los Nacos, un trío de cuates que cantaban sensacional sus cosas, y Enrique Ballesté, un gran, gran, gran amigo, yo lo traté y lo conocí mucho porque su hermana fue mi compañera en la preparatoria, me ha hecho una doctora muy, muy luchadora, y claro, yo conozco a Lucha Reyes por él, que dice, tienes que oír esto, y comienzas a oír a los otros cantantes que comienzan a retomar la trova y la música que tiene que ver con un canto, llámale como quieras, pero que está contando una historia diferente a la que se contaba en la radio y en la televisión, o sea, el rollo del amor y el rollo de que bonito es la naturaleza y que cántale a las flores, ya está bien, pero ya comienzas a contar las tragedias, y en México la tradición de hacer todo esto, aunque tuvo mucha fuerza en el corrido, y ahí hay grandes tratados y grandes estudiosos que han hecho esto, el corrido es una forma, digamos, sencilla de poder interpretar cosas y de cantarlas como lo hacía Violeta, y las crónicas y las historias se llevan por esa vía, pero, por ejemplo, es muy curioso que es muy raro escuchar música popular mexicana a los héroes patrios, o sea, yo no conozco un corrido al padre Hidalgo, por ejemplo, o a Morelos, o al Dama, o a la Corregidora, y menos un son jarocho, y mira que México tiene una cantidad y una riqueza musical brutal, la del sureste, la música, el son jalisciense, el son, no hablemos de los huapangos, que es una belleza, el son veracruzano, la música cardenche, y la música toda la que tiene y la influencia de toda esta cosa revolucionaria. Oye, Joaquín, déjame hacer dos acotaciones muy breves, lo que pasa es que sí quisiera yo explicar, porque hay muchas personas de las nuevas generaciones que no lo saben, los discos coreos originalmente conocimos después de Edison, eran los que se tocaban en fonógrafo y tenían, giraban a 78 revoluciones por minuto. Exacto, exacto. Y la época de la que tú estás hablando, que es la que antecede a los Beatles y a esta llegada de la nueva canción latinoamericana, que ahorita me dice si estás tú o no de acuerdo con este término, ya eran en 33 revoluciones un tercio. Sí, un tercio. Y luego se hicieron otros discos más pequeñitos que corrían a 45 revoluciones por minuto. Digamos, entre 45 y 33 surgen al mismo tiempo. Llegan 45 es para crear un disco chiquito en el que nada más hay una canción por lado. ¿O dos? ¿Uno? ¿Dos de cada lado también? También. ¿Qué oye? Pues sí, depende, pero el alcance está limitado, digamos, te caben más o menos unos 15 minutos por lado en el disco, en el long play, larga duración, el grandote. Y el chiquito, que normalmente cuando algún artista iba a probarse si funcionaba, lanzaba el single. Ahora sí. Eran LP y LD. Y yo me acuerdo porque yo tuve un disco de Juan Manuel Serrat que traía por un lado Las Moscas y La Saeta y por el otro lado traía Cantares. Sí, el de Machado. El de Machado, que es precioso. Es uno de los primeros. Fue de los que tienes. En español, porque él había hecho otros antes en Catalandia, es que por allá. Bueno. También Serrat hizo un trabajo importantísimo y es parte de toda esta corriente, pero este nos viene de España, de comenzar a musicalizar poesía. No es el primero, lo había hecho, fíjate, lo había hecho Paco Ibáñez y también lo había hecho Alberto Cortés. Y desde luego, uno de los trabajos más importantes de musicalizar poesía, la musicalización de la poesía se había dado también mucho en América Latina. La gente hacía poesía y bueno, y es el caso de Violeta. Lo que pasa es que ella musicalizaba su propia poesía, sus propias décimas y sus composiciones y luego muchos otros músicos tomaron, o sea, este libro que se llama Antología Poética de Violeta Parra, este es para musicalizarlo de lado a lado, ¿eh? Todo, todo te lo puedes hacer y además es una historia que podías hacer toda una historia alrededor de eso. Y ha habido trabajos interesantes alrededor de esta idea de musicalizar fragmentos de la obra de Violeta. Digo, ya que la idea era Viar de Violeta, hay un trabajo muy importante que hace uno de los mejores compositores, arreglistas, digamos articuladores del arte de la música chilena que se llamó Luis Atis y que era, había hecho una obra muy importante dirigida a un grupo en particular que era el Quilapayún, uno de los grandes grupos icónicos muy vinculados a la cuestión política y sobre todo al movimiento de Don Salvador Allende. Había dos grandes grupos, el Inti Limani y el Quilapayún. El Quilapayún Luis Atis le arma una obra escrita especialmente para describir la historia de un crimen que se hizo en 1907 en el norte de Chile en Santa María Iquique. En una escuela, en una zona minera, en una escuela concentran a toda la población y a todos los mineros para decirles que van a negociar y una vez que los tienen concentrados los asesinan a todos, dos, tres mil, una matanza criminal, uno de esos genocidios que no hay que olvidar. La crónica en una cantata la hace Luis Atis y la arma para el Quilapayún, la cantata de Santa María Iquique. Pero luego decide, y este es el último trabajo que se hace poco antes del golpe de Estado, para el Inti Limani y Isabel Parra, la hija de Violeta. Toma las décimas de Violeta Parra que en esa época estaban un poco desperdigadas. La Casa de las Américas en Cuba sacó un libro que es bastante bueno, bueno, es un resumen, es una parte de lo que está aquí que se llama Décimas de Violeta Parra en donde está mucho de su trabajo y fue el primero que yo conocí. Pero Luis Atis tomó todas las décimas, como escribía de todo, de cuánta cosa le pasaba enfrente, construye la historia de, le llama de una semilla, una semilla de un revolucionario, de un visionario, de un Don Quijote, de como lo quieras ver. Construye la historia de esa semilla y se llama Canto para una semilla. Es, para mi gusto, lo mejor que se hizo. El que quiera y olvídense de los derechos de autores, metas a YouTube, ellos que dicen lo que quieran. Ahí está, la obra completita, está en una versión en italiano, en español. Originalmente se hizo a finales, poco antes del golpe, a finales del 72, en principios del 73. Acuérdense que el golpe de estado en Chile es el 11 de septiembre del 73 y el disco no logra, se logra publicar y todo, y por una cuestión, pues casi de suerte, dos hermanas mías estaban en Chile, poco antes del golpe, y me trajeron ese disco. Y cuando yo lo conocí, bueno, además era una obra muy difícil de montar porque es de una calidad musical extraordinaria. Ellos montan esta obra que es una adaptación de todas las décimas, pero que van contando desde el origen, los abuelos, los padres, la escuela, la infancia, el amor, el conflicto. ¿Cómo se llaman los repliches? Canto para una semilla. Canto para una semilla. Yo no creo que haya nada mejor, bueno, es cuestión de gustos también, pero para mi gusto conjunta, la gran creación de la parte poética de Violeta, la gran idea idea de creación musical de Luis Atvis, la interpretación magistral de Intilimani y la voz de la hija de Violeta, Isabel. No hay nada mejor. Ah, bueno, es una obra que está intercalada con lectura de algunas de las décimas, que en realidad más que la lectura es la historia y es la historia de una semilla que habla primero de los abuelos, luego de los padres, de la infancia, de la escuela, de la educación. Ya, López Lizarga nos hizo favor de buscárnosla para que nuestro público la busque, pero es que además quiero aprovechar esta interrupción para que tú nos digas cómo podemos acceder a tus programas que hiciste para Radio Universidad y donde aparecen las canciones. dile al público. Nosotros tenemos tenemos un canal que nos hicimos ahora en plena pandemia que hemos hecho cantidad de canales de televisión y nos dedicamos mucho a la cosa cibernética de distribución del conocimiento a través de plataformas. Es Cátedra es una de ellas, Ventana Mi Comunidad es otra, el tablero electoral. Vamos a hablar esto antes de terminar el programa, no se te olvide. y uno de los canales que hicimos es el canal bsp.tv ahí, métanse, ahí están todos mis programas de radio, todos los que hice de Violeta que son varios y déle entrelo, por favor. Canal bchica sp son las siglas de nuestra empresa videoservicios profesionales punto tv perfecto el que lo ponga ahí van a encontrar la parte de radio y por ejemplo hay varias cosas de Violeta pero o sea yo cuando Violeta cumplió cien años sí yo hice seis programas uno para el del lunes, martes, viernes, jueves, viernes y el sábado que era el centenario era el programa especial y y es una crónica muy completa en donde se habla de todas las facetas de Violeta desde luego con su música y ya ahí está la música la manera en la que está articulada es justamente como estamos haciendo este programa ahorita nada más que con música en donde oye tal ah pues mira quieres ver esto ah pues mira aquí está este fragmento aquí está esta canción y es una una especie de introducción a un fragmento de la obra de Violeta son seis programas pero es un fragmento de la obra de Violeta pero se disfruten mucho pero se disfruten mucho y ya los escuché en su momento no y es bueno ahí van a encontrar lo mismo para Mercedes Sosa cuando porque además curiosamente Mercedes Sosa se fue un 4 de octubre hace 11 años exactamente el 4 de octubre que fue el día que nació Violeta o sea ahí hay como un amarre celestial o como le quieran llamar ¿no? pero también hemos hecho muchas cosas con 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 muchos programas muy temáticos por ejemplo cuando ganó Lula este presidente eh eh brasileño que va a volver a ganar muy pronto ¿no? estoy seguro después de estar en la cárcel después de que lo meten injustamente y con una donde se demuestra que una sola persona puede cambiar el destino de la opinión mira nos están saludando desde España oye este Joaquín Carmen López oye este bueno también a Milky Way le quiero dar las gracias porque en todos mis programas este en vivo ha estado presente muchísimas gracias a este a este colega que nos sigue por la por la plataforma de YouTube te quiero hacer una pregunta como historiador yo estoy muy interesado en la historia Joaquín eh y eso vamos a regresar a Violeta pero quiero rodear un poquito porque eh tengo yo la impresión de que precisamente es la canción de Rosas en el Mar de Luis Eduardo Aute en donde se empieza con una historia de amor pero luego empieza a hacer una protesta o sea cuenta una historia convencional y luego dice es más fácil encontrar rosas en el mar y está hablando contra el franquismo bueno yo creo que yo creo que lo disfrazó por lo del franquismo exacto exacto pero la influencia de la música española es importantísimo y ahorita que habla Rosas en el Mar es una canción que yo escuchaba con la gente que más quería nos jugábamos a la montaña rusa esa que ya desaparecieron también ahora y en los en los grandes aparatos de sonido se oía cantar Rosas en el Mar no por aute sino con Maciel de hecho la canción se llama La 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 es una canción que bueno no le permitían cantarla en catalán y hay toda una historia muy interesante a él y a Serrat no les permitían cantar pero hay una historia paralela a esa que fíjate como también la derecha también se organiza y la reacción no sé si ubican por ahí la canción que es la contra de Rosas en el Mar hay mucho mucho más amor que odio más belleza que flores en el Mar esa es la de la canta Rafael Rafael digo entonces él representaba la parte conservadora no 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 la conservadora o sea lo que él decía hay mucho más belleza que Rosas en el Mar o sea después de que se escribió Rosas en el Mar en donde hay un destello pero súper leve contra el franquismo que en esa época era atroz un criminal asesino todo lo que le puedas poner bueno donde mataba con garrote vil a sus contrincantes mira que acabo de venir de España y tú ves como esa huella está todavía permanentemente por ahí el la música la música española es fundamental en toda esta historia porque además toda la música latinoamericana tiene tres raíces claves la música española la música que viene de África el ritmo viene de allá y la música indígena y esa fusión también entran algunas otras formas pero esas tres la guitarra de donde viene la vihuela todos los instrumentos que se generan en América Latina se generan como copias como porque pues el interés de la gente de ver una en América Latina no había instrumentos de cuerda y cuando comienzan a llegar en los galeones se vuelven de cada país el charango es uno de los ejemplos interesantísimos un pobre kirquinchito o sea ya saben la concha de un armadillo pequeño típico de esa zona pues lo volvieron charango para mala suerte del kirquinchito y lo volvieron charango que es ese instrumento maravilloso se inventan formas de afinar se inventan maneras de cantar y se crea una música nueva que es una fusión hay quienes dicen que bueno que gracias a la conquista a la invasión a la usupersión al robo a todo eso como le quieran llamar a lo que pasó hace 500 años a todo eso que no se atreve ni pedir perdón y ya ni voy a meterme en ese tema pero toda esa historia claro que claro que la conjunción de dos culturas y de y de de toda esta riqueza generó cosas nuevas y maravillosas Joaquín quiero decir algo claro que sí mira tengo tengo un libro en el cual hay un capítulo tuyo que se llama historias para armar la historia y en este libro hablo de la nueva raza latinoamericana porque yo considero que es muy importante que veamos las raíces de la raza latinoamericana en las cuales está la negritud por supuesto por los esclavos que se trajeron pero está también los judíos porque los judíos llegan en 1492 con Cristóbal Colón a América y luego llegan los españoles y los españoles que tenían una fuerte influencia árabe este porque habían estado conquistados no sé creo que 300 años por los árabes y luego este entonces la raza latinoamericana es la raza más rica del universo o del planeta porque estamos así con pero bien claros la raíz negra la raíz indígena la raíz española la raíz árabe y la raíz judía o sea eso es lo que nos hace a los mexicanos tan maravillosos o a todos los latinoamericanos pero quiero llegar a la a la génesis también de esa nueva cultura de la música del canto nuevo de la música nueva en el movimiento estudiantil del 68 la canción de la guerra civil española creo que fue la primera que nos influye ahora ahora sí ya te dejo la palabra para que tú nos cuentes musicalmente cuáles son los antecedentes el el núcleo y las consecuencias en torno al 68 y al 71 desde el punto de la vista de la música sí sí digo a ver yo creo que todos los procesos sociales han sido acompañados con la música y tocaste el tema de la guerra civil Oscar Chávez hizo toda una crónica de las canciones de la guerra civil y aquí llegaron por muchas vías una de las mejores versiones por cierto es de Ana Belén hay que escucharla como canta soy del quinto regimiento y bueno estos lugares por donde acabo de pasar ahorita en donde todo el tiempo estás pensando en hay Carmela y si me quieres si me quieres escribir mándame al quinto regimiento allá en la batalla del Ebre etcétera pero esas crónicas que hace la gente y que eran una manera digamos de hacer más pasadera la tragedia de la guerra donde quiera que sea será una tragedia también se vivió así en México y la tragedia del 68 vino acompañado de todo este de toda esta fuerza pero en el 68 en realidad había muy poca de la influencia de la música latinoamericana llegaba muy poco todavía por ejemplo los que habían movido un poco esto eran los folcloristas pero apenas tenían unos años de trabajar muy pocos escenarios para moverse el boom fuerte de la música latinoamericana comienza aquí en los 70 71, 72 nosotros hicimos nuestro grupo en 1972 y ya para esas había cuatro grupos y en un año ya había 40 o sea el boom y se crearon peñas y la gente comenzó a cantar y además comenzó a surgir música de enorme calidad yo hoy me sorprendo porque hoy mucha de esa música prevalece y se ve yo tengo unos amigos de un grupo extraordinario que se llama Condor Maicung extraordinario que tocan música andina con una calidad y todos son de México de la ciudad casi desde aquí mero y tú y cómo han aprendido a amar y atraer eso y hacer esta fusión porque lo que hay que entender es que no hay límites no hay fronteras se lo dijo Daniel Biglietti entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya la raya dice no hay paso el punto vía cerrada o sea y es que esas rayas y puntos no existen sino que fueron creadas para que tu hambre y la mía estén siempre separadas esta manera en la que tienen de describir Daniel Biglietti es otro de esos maravillosos generadores de historias y sí el 68 en el 68 se cantaban algunas cosas hace poco vi en el canal 14 que por cierto ha hecho una buena crónica de esto un programa bastante bien hecho sobre la música del 68 y me sorprendió la información y las imágenes que vi ahí que eran raras porque hay toda una historia interesante de que el gran foro para presentar la música del 68 era un espacio que se había tenido que formar en el centro de la gran esplanada universitaria en donde había un monumento impuesto cuando se formó la universidad por el presidente Miguel Alemán era justamente la escultura de Miguel Alemán lo que pasa es que desde que la pusieron vino una dinamitación la segunda la tercera la cuarta y cuando ya quedaba un objeto así como de cuasimodo no sé le pusieron unas barras cuando yo entré a la universidad de los sesentas lo que había era un cubo y ese cubo en los setentas sirvió como espacio para comenzar a hacer ahí el se hizo desde antes que yo entrara o sea desde el 68 ese era el lugar en donde servía para pintar cosas delgadillo el pintor y Oscar Chávez y todos estos ahí se hacían y era el punto bueno pues nos vemos en el cubo pero el cubo desapareció y con él la estatua y es una historia muy bonita cuando algunos de estos violentos revolucionarios estudiantes anarquistas no sé como les llamaban entonces decidieron que una escuelita que estaba al lado y que todavía existe como centro cultural era Emiliano Zapata por algo se llamaba así pasando la barra de luna le faltaban un salón para meter a los niños en una zona súper paupérdima en una zona volcánica y entonces desmontaron una noche las láminas y se las llevaron caminando por el campus brincaron la barra y se hizo un salón entonces amaneció la estatua toda así claro las autoridades universidades pero rapidísimamente lo volvieron a tapar maravilloso ya estaba el salón 2 a la semana se volvió a desarmar ya para cuando iba el salón 3 se negoció con la familia de la estatua de que la iban a quitar y la estatua se partió en pedacitos y acabó donde yo creo que siempre debió haber estado en el basurero de la una oye Joaquín se nos va a acabar el tiempo y entonces voy a hacerte una pregunta al final sobre Violeta Parra pero antes quisiera aprovechar para comentar con el auditorio de Los Ángeles Press que gracias a tu enorme generosidad a partir de este domingo vamos a iniciar con algunos programas para niños porque queremos también atender a este sector del público y tú hiciste una serie maravillosa que se llama Ventana a mi Comunidad y te voy a dar muy poquito tiempo porque si no no acabamos hablando de Violeta Parra pero que nos veas brevísimamente de qué trata esto que vamos a ver a partir del domingo de Los Ángeles Press bueno cualquiera el que quiera puede ver y está abierto al público y tiene un auditorio enorme ventana a mi comunidad punto org es la plataforma en donde está sustentado más o menos 400 videos que hicimos para tratar de crear una conexión horizontal entre niño y niño los niños indígenas de este país que tienen mucho que contarnos es un proyecto pensado fundamentalmente para combatir el racismo basado en una tesis muy simple no se puede querer o apreciar lo que se desconoce y si tú haces conocer a uno y otro niño de diferentes comunidades y de ellos surge el aprecio es difícil que hay el desprecio o sea el racismo abrir una ventana en contra del racismo como nosotros lo hicimos con ventana a mi comunidad es una maravillosa experiencia que nos llevó a conocer y aprender con nuestra enorme ignorancia citadina lo que sucedía en los pueblos y sucede en los pueblos indígenas narrado por los niños indígenas entonces ustedes pueden ver en ventana a mi comunidad rápidamente cómo hacen su ropa cómo van a la escuela cómo preparan su comida cómo trabajan en el campo cómo hacen sus hogares cómo son sus fiestas sus tradiciones su música todo y está clasificado en un sistema cuadrático que permite hacer comparaciones entre uno y otro y es muy bonito la plataforma es gratuita ahí está contenido todo el material que comenzamos a hacer hace 15 años son 400 videos dominio público y desde luego que vale la pena cada cada historia cada capítulo contado es enormemente valioso no porque lo hicimos nosotros sino porque lo hicieron esos niños nosotros fuimos los curadores o los intermediarios de recoger ese conocimiento y volverlo dominio público horizontalmente que es en lo que nosotros trabajamos la conocimiento horizontal de la sociedad ahí está ahí está la plataforma ahí está bueno ahí tenemos la plataforma donde usted si quiere puede ver todos los programas pero nosotros le vamos a dar pues el el tiempo para que se saboree cada uno de ellos por eso decidimos son cortitos puedes pasar los que quieras en tu programa y los derechos de autor no existen sigo por eso los vamos a pasar a partir de este domingo vamos a pasar no sé uno, dos, tres cada domingo para que los empecemos a disfrutar todos y a saborear ahora bien también estamos solicitando al público que este programa si usted no lo vio en vivo nos deje sus comentarios debajo porque los vamos a mantener para que Joaquín los conozca y nos dé respuesta ¿te parece Joaquín? yo te hago llegar los comentarios y le damos respuesta al público y entonces para terminar este programa tenemos dos, tres minutos yo te quisiera preguntar pero yo te voy a inducir la respuesta bueno yo te quiero decir mi opinión cuando hablamos de Violeta Parra cuando esta canción es de las esdrújulas que no sé cómo se llama pero que me encantan se llama la mazurquica modernica la mazur fíjate porque está en mazurca la mazurca es un ritmo y la hizo en esdrújula la mazurquica me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadoricas hay que preguntica más infantilica la comentarica a mis adéntricos yo comentarico fíjate qué gran cosa conocemos la canción y te aseguro que no solamente yo muy poca gente sabía su nombre de mazurquica la otra es volver a los 17 y ya con esto yo ya dije lo que yo quería y ahora por favor tú dime cuál es tu favorita de Violeta Parra para mí todas pero volver a los 17 qué bueno que tocas el tema nos regresa a la edad a los 17 en donde conocimos a la gente que más se apegó a nosotros los amores más fuertes se viven a los 17 y ella lo que canta en esa canción es esa necesidad de regresar a esa edad que se va y en donde se forma y donde se crean las ilusiones que bueno además luego duran toda la vida uno puede reencontrarse con los grandes amores de los 17 años 50 años después y vivirlos intensamente porque porque hay memoria y la memoria permite los reencuentros y los reencuentros vienen a colación cuando nos los vuelven a cantar y lo que hizo Violeta toda la vida fue cantarnos sus historias que son las de todos el final del canto a la semilla es un canto de amor y es un canto hermoso en donde al final justamente retoma y la única canción de Violeta que en el canto a la semilla se recita es gracias a la vida porque como como dice el refrán el corazón no se encoge es el cuero lo que se arruga entonces por eso es tan bello este volver a los 17 y hay muchas Run Run se fue para el norte que es una canción de amor enternecedora cuando se le va a su Run Run como ella cariñosamente llamaba Giller Favre un gran genista que fue uno de sus amores grandes de su vida es hermosísima hace la crónica de lo que ella está viviendo y es como una catarsis pero cuando se murió su hijita de dos años que perdió a su hijita y ella estaba muy lejos el rin del angelito el rin es un ritmo el rin del angelito es de una ternura ya se va para los cielos ese querido angelito a rogarle a rogar por sus abuelos por sus padres y hermanitos cuando se muere la carne cuando se muere la carne el alma se queda viva es una belleza oíganlo oír a Violeta es un placer oír a Violeta por Violeta es una maravilla oírlo en voz de su hija es un lujo y de su nieta que es una queridísima amiga oírla con el Intilimani volver a los 17 con Intilimani oírlo con Isabel con con Mercedes Sosa oírla con los argentinos gracias a la vida cuando yo hice el homenaje a Violeta encontré como 60 canciones diferentes de diferentes partes del mundo cantando gracias a la vida hice un collage con unas cuantas 20 nada más en donde te va te va contando esa historia que vuelve indescritible como una mujer que le cantó a la vida decidió también irse de ella con todo el respeto que merece esa decisión tan personal oye Joaquín se nos acabó el tiempo te quiero proponer por qué no hacemos uno de Oscar Chávez otro de Juan Manuel Cerrado otro programa de Inversión Sosa es que se puede platicar toda la vida se puede acabar pero tenemos otra invitada tenemos otro programa de el tema pues central de de los ángeles después que son los derechos humanos la fabricación de culpables por eso tenemos que despedirnos por ahora pero te agradezco muchísimo gracias a ti compañera que siempre siempre están muy atentos a hacer esto que todos tenemos que hacer cada vez más seguido que es conectarnos socialmente y los medios para eso sirven felicidades muchísimas gracias Joaquín bueno pues hasta pronto muchas gracias quédense con Los Ángeles Press seguimos con la programación de este día un abrazo chau